El libro trata de recopilar lo que pasó en las 15 universidades del Plantaquini desde su creación, que la primera fue el Río Cuarto, hasta ahora. Lo edita la Universidad Nacional desde febrero, es la propietaria, los autores hemos cedido los derechos, y cuenta en grandes números y en grandes visiones algunos impactos precisos, además de la filosofía del plan. Los impactos más importantes que se pueden señalar y que están en el libro son, primero, por las nuevas universidades del plan, que son 15, y que el número de universidades. La Argentina tenía 8 universidades cuando hicimos el plan, se dividió a posteriori a la Universidad de Rosario y de ahí se crea la de Río Cuarto. Y pasamos a tener 23, quiere decir que el plan en el periodo de 3 años pasó de 8 universidades a 23 universidades nacionales, y en 2 años más a 2 más 25. Eso fue una consecuencia de que estaba el país maduro para tener universidades y que la política pública había postergado el discurso y no se había tocado el discurso. Cuando nosotros presentamos el plan en Chilecito, en el año 68, se despertó un movimiento de interés por el tema y nosotros constituimos las comisiones pro-universidad. Sin duda, la más importante y la más representativa de todas, hubo muchas y importantes, pero la más importante fue Río Cuarto. Segundo tema, algunas de estas universidades ya tienen producción científica internacional. Se llama producción científica internacional aquellos trabajos que aparecen en revistas internacionales que tienen referato y por lo tanto cierta validez de los pares. Entre esas universidades está Río Cuarto, está San Luis, está San Juan, está Tandil y está San Martín del Conurbano Borese. Todas en la filosofía del plan. Quiere decir que las universidades nuevas no solamente han permitido que haya muchos alumnos, que el 80% de esos 82, para ser más preciso, son primera generación de estudiantes universitarios, sino que se ha logrado que en esas universidades se haga ciencia. La presencia de la universidad trae una conversación académica interna y en los pasillos de la ciudad diferente del que existía. Con lo que el discurso universitario expresado en estas cuestiones llega a los medios de comunicación y los medios de comunicación lo transmiten en la ciudad. Por lo tanto, también hay un cambio social muy importante. Bueno, y después se retiene la gente local. Si el capital humano es la parte más importante de la productividad y los mejores se forman en la universidad y los chicos se van de la universidad porque no hay lugar local, desgraciadamente o afortunadamente lo que ocurre es que se empobrecen las ciudades. Esto se ha revertido totalmente. Y también me parece que después de 50 años, muchas de las cuestiones en malas interpretaciones, intereses particulares, correctos o incorrectos, se van borrando y nadie se mete en el cimenterío de por qué pasó esto o por qué pasó lo otro. ¿Y cuáles son algunos de los desafíos de la universidad hacia futuro? Sobre todo teniendo en cuenta que hemos pasado una etapa complicada y muy particular que es la pandemia. Bueno, el libro tiene los dos últimos capítulos que trabajan sobre este tema en el que yo trabajo hace 20 años, que es la nueva educación. Puntualmente, la virtualidad llegó para quedarse y llegó para quedarse como se pudo. Va a tardar muchos años en que la universidad presencial incorpore, adapte y modifique este periodo de transición que hemos tenido. La presentación de la virtualidad cambia dos cuestiones. La ubicuidad del estudiante, o sea, dónde está ubicado el estudiante, y la temporalidad del aprendizaje. Con lo que la virtualidad va mucho más allá de extender la lógica de la presencial a la distancia. Cuando lo existe así, la territorialidad se hace transnacional. Y cuando ocurre esto, cada universidad ofrece a la comunidad estudiantil de todo el mundo que la conoce o que llega a ella o que la baja de la nube, posibilidades diferentes. Con lo que se viene un cambio muy importante en los intereses locales y externos por la virtualidad de la universidad y viene un cambio importante en la presencialidad. ¡Gracias! ¡Gracias!